Música La comunidad de San Isidro eligió a su Consejo Comunal por primera vez con la implementación del sistema automatizado aportado por el Consejo Nacional Electoral, acción que permitió agilizar el proceso de votación en este sector ubicado en Maracay. Estamos bien contentos de este proceso, hay una participación bien interesante, estamos ejerciendo nuestro derecho de manera organizada, civilizada. Un total de 51 postulados se registraron para participar en el proceso de elecciones. Es importante recordar que en la entidad no se había elegido anteriormente algún Consejo Comunal de manera automatizada a través de la plataforma del CNE. Bueno, como vecinos organizados, como sociedad civil organizada, como ciudadanos de esta ciudad, le solicitamos al ente rector en materia electoral, que nos ayudara y nos diera el apoyo técnico, que son ellos los que nos tienen que dar. La jornada contó con la presencia de miembros del poder electoral, así como representantes de funda comunal, quienes avalaron el proceso de participación vecinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!